jajajaja señores hoy tenia que hacer esto muy breve rápido pero es que ay señor resulta que en portezuelo en chile ha habido un incendio y ha habido el mayor fail televisivo de toda la historia ya que resulta que hay uno bomberos intentando apagar el fuego y una persona maravillosa persona intenta jajajajaja intenta abrir con un hacha acercado porque esta con un candado pero mirad lo que pasa mirad lo que pasa ahi mira a cual le pega mira ahi estan como diciendo vamos para allá a ver que pasa ahi estan como diciendo que pedía hacer pero lo mejor de todo es mirad 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 oy ¿Quién coño es el cámara para no darse cuenta de que está haciendo esa tontería o que alguien por lo que sea no le diga Oye, ¿no te estás dando cuenta que hay un hueco ahí al lado de la puerta? Es que, ay señor, me lo han pasado ya por, bueno, no sé cuántos sitios diferentes ¿Veis esto es lo que ocurre en muchas ocasiones en la televisión? Que tenemos que encontrarnos cada mierda, pero mierda, literalmente, mierda ¿Quién va a flipar? Señores, ahí lo lleváis, ¿vale? No sé qué es más duro, darse cuenta lo estúpido que eres cuando estás intentando cortar un puto candado con un hacha que está encima mella porque es una hostia normal, ese hacha tenía que haberlo reventado o darte cuenta también de que encima la valla tenía menos altura que una persona El mundo está gilipollas hoy día, de verdad, os lo juro Pero me he hecho unas buenas risas ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.